Amigos, el arte del calcio, pues seguimos aquí en la entrevista con la parquita y el espectrito, pues vamos a que el espectrito nos cuente un poco de la historia del personaje que pues bueno, que viene de una dinastía impresionante, ¿no? No, pues imagínate, para mí es un orgullo portar el personaje del espectro del señor Antonio Hernández y más orgullo de ser espectrito de Ultratumba porque ustedes que son aficionados del espectro deben saber quién fue el espectro de Ultratumba. El señor Antonio Peña portó el personaje del espectro de Ultratumba y ahora yo sigo con el legado portando el mini. A mí me lo otorgó el señor Picudo y su hermano, el hijo del espectro, los dos me lo portaron. Y pues yo estoy muy contento. En una ocasión tuve la fortuna de trabajar con el espectro junior. Trabajamos de pareja y nombre. Es algo que no te puedo describir una emoción. Me he acostumbrado a luchar descalzo. Es algo muy hermoso. Entrar en un ataúd. No, no sé. Es algo que no te puedo describir. Pero pues bien, el Picudo me ha estado apoyando. Su hermano no ha habido ninguna queja del personaje. Y como te digo, no los voy a defraudar. Y esperen más del espectro de Ultratumba que todavía tengo cuerda para rato. No estoy muerto. No estoy retirado. Ni nada. Tengo una rivalidad pendiente con este señor. Ya le he dado sus buenas tundas aquí, por allá en Estados Unidos. Ya he ido a Estados Unidos porque yo lo he llevado. No creas que porque es un muy buen luchador. Igual con octagoncito les he roto las máscaras. Luego les traigo unas que tengo rotas de estos señores para que las guarden. Y como te dije ahorita, te quiero entregar una réplica de mi máscara. De cuando traía el cabello largo. Se las quiero entregar y obsequiar. Ahora sí que con mucho cariño es original. En mi MySpace tengo algunas fotos con esta máscara. Para que puedan ver que es la original mía. Está en el MySpace, en el Facebook. Ahí pueden checar y pues se las quiero entregar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Para que aunque sea en tu colección tengas una cosa que sí vale la pena. Que es una máscara del espectro. El espectro. Ni más ni menos. De toda una leyenda del arte del fancrasio aquí en México. Para su colección. Pues, Espectrito, ¿cuántos años de luchador ya tienes? Ahorita ya llevo 10 años. 10 años como luchador profesional. En parte, ha sido muy difícil para mí. Porque fíjate que desde que empecé. No sé por qué empezaron envidias y chismes. En torno a muchas cosas. Pero pues yo no he sabido ganar el lugar en el que estoy con mi trabajo. No por algo he viajado, no a otros estados, sino a otros lados del mundo. Por mi trabajo. Pero pues gracias a Dios, voy muy bien. Y llevo, sí, saliéndome un poco del tema. Llevo 10 años como luchador profesional. Anteriormente luché como la calaquita. En el cual me otorgó el señor Sanlinario Paz Descanse. Y la persona que fue la primer calaquita que vive allá en Monterrey. Ellos me otorgaron el personaje de la calaquita. Y hasta que por medio de este señor que me entrenó como dos días y ya dice que es mi maestro. Ya se pudo hacer el contacto directo con los hijos de don Antonio Hernández. Y ellos me otorgaron el personaje. Así es. Y pues bueno, entrando ya en la rivalidad, ya es una rivalidad de tiempo. ¿Esperamos los aficionados a la lucha libre el momento ideal para una lucha de apuestas? Yo creo sí. Yo creo sí. De hecho, yo abrí una convocatoria. Cualquier parte de la república que estuviera interesado en montar un 30 de abril. Yo quiero que sea un 30 de abril. Ya le di. Un acampal donde estén en juego. Varias máscaras entre ellos, las de nosotros adelante. Pero si quisieran hacerlo más interesante, quisieran que fuera exactamente nada más él y yo. Propuestas. Yo oigo propuestas. Adelante. Yo no le tengo miedo a él. Hemos vivido situaciones muy difíciles. Situaciones en las que en parte nos hemos apoyado como compañeros. Pero la rivalidad ahí está. La rivalidad está latente y en cualquier momento explota. Creo yo que, si ustedes recuerdan, la parca fue rudo. Yo estuve mucho tiempo de rudo. Y también, espectro, soy rudo y sé muchas mangas. No te confíes. Claro, pues mira, yo pienso que ahorita la peor rivalidad que tenemos sería contra la cobernación. Y como yo se lo dije aquí a mis amigos, no estamos solos. Podemos hacer una alianza. Ahí está Máscara Sagrada, Supermuñejo. Podemos unirnos acá con los señores. También hacer una campaña contra lo que es la clonación. Y esa que sea ahorita nuestra rivalidad. Ya fuera de rivalidades, todo lo que podemos esperar, ahorita lo principal es acabar con todos esos clones. El mini Borifua que lucha como espectrito de Ustratumba. El mini vagabundo. Un señor panzón que lucha como el vago, que se anda presentando con el espectro de Ustratumba y no tiene nada que ver. A mí me costó dinero, porque no me regalaron el personaje. Me costó dinero adquirir los derechos. Y yo creo que no es justo que estas personas estén trabajando a nuestras costillas. Sí, sí. Yo te invito a que ahorita hagamos una campaña. Yo te apoyo. Tú me apoyas contra todos los clones. Sabemos quiénes son. Tenemos el apoyo de medios de comunicación. Compañeros nos apoyan. Ya solo... Ahora sí que solo tú decides. Yo estoy en lo dicho. Yo sí me uno a esa campaña y te lo agradezco. Pero sí que quede claro. Las máscaras, el día que gusten, ahí estamos. Queremos ofertas, promotores interesados de toda la República. Voy a dejar mi número de teléfono para que todos los promotores de la República se contacten directamente con nosotros. No busquen clones. Nosotros no trabajamos para ningún otro grupo. Porque por ahí también en Vox y Lucha sale una empresa de ministrellas en la cual también me están vendiendo. Yo no trabajo con ellos. Directamente comuníquense conmigo al teléfono 55 28 48 64 32 y ahí le atenderé. Y si no, directamente en mi correo primer.partista.com Estamos trabajando en la agrupación junto con Octagoncito Original, la primera versión, el de Villahermosa. Con nosotros también tenemos gente nueva como es Mascarita Junior. No es sagrada, es Mascarita Junior. Suki, un servidor. Aquí los señores espectros. Están aquí los dos. Este, mini sangre chicala y por ahí se me escapa. Ah, la chivita y otro. Otro grupo se me escapa. No, no recuerdo. Pero, ah, Chuki. Chuki. Somos el grupo que estamos trabajando. Cualquier, este, contratación directamente con nosotros, sin intermediarios. Entonces, hasta les va a salir más barato. Aquí estamos para todos. Y sí, pues yo les pido el apoyo a ustedes, los medios de comunicación, a que los apoyen. Que ya basta, ya basta de mentirle a la gente. Ya basta de que le estamos haciendo un daño a la lucha. La lucha libre me ha dado de comer en tantos años. Porque vuelvo a repetir, yo no trabajo en otra cosa más que mi amor. Tengo 20 años dedicados profesionalmente a la lucha. Llevo ya 31 años como luchador. Pero 20 años profesionalmente, hablando desde la Arena México hasta AAA y hasta estos días. Y creo yo que la lucha libre merece un respeto. Porque si la lucha, a pesar de tanto clon, me ha dado de comer, bendito es mi personaje. De verdad. Gracias. Y más agradecido, vuelvo a repetirlo, al señor Antonio Peña. Que este año, ya en estos días, cumple otro año más que se fue. Señor Antonio Peña, de verdad, aquí yo estoy con su legado. Yo sigo al pie del cañón y esto tiene que seguir adelante.